¡Añada! ¡Añada! ¡Llame pues! ¡Llame! ¡Añada! ¡Llame! Desde California, grabando este videito para todo el mundo Gracias amigos por ver este videito Y no olviden darle un like ¡Llame! ¡Llame! ¡Gracias! Aquí está la opción para disfrutar en familia, una de las buenas opciones. Vean la familia disfrutando de la pesca y un rato de camping. ¡Gracias! ¡Gracias!